de verdad quedé fascinado y dándome cuenta de que es una gran artista, así que de verdad es para sentirse orgulloso, digamos, de la gente que tenemos, así que bueno, tanto ahí en Corrientes como claro acá en Chaco, por supuesto. Obviamente, nuestros hermanos chaqueños, hay que hablar, Seba, por favor. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Seba, querido, qué gusto de hablar y de contar que regresa el ciclo Ruta Nacional Canción, viste que nosotros acá estamos más complicados en el tema de los regresos a los espectáculos, así que estamos medio desfasados con el resto del país. ¿Regresa el ciclo el domingo? Sí, regresa acá. Yo creo que es también como una prueba, como en todos lados del país también, como decir, oye, ese desfasaje, viste que ese desfasaje se fue dando fuera del control humano, de alguna manera, ya que al principio de todo, los que estuvimos aislados completamente fuimos nosotros. Yo le decía a mis amigos de Buenos Aires, los cantautores, nosotros es como que estamos en el planeta de los zombies, acá en el Chaco, no nos van a dejar entrar a ninguna parte. Y bueno, ahora hay distintas zonas del país donde empiezan a iniciarse los espectáculos, pero si ves la noticia del mundo, porque nosotros estamos muy atentos con eso, los artistas, en todos lados es así. Hay lugares donde arrancan, ni frenan, ni vamos, ni venimos, y bueno, ahora vamos a hacer esta prueba, me parece que el Ruta Nacional Canción, que significa justamente eso, moverse de lugar en lugar, va a arrancar acá, y lo vamos a hacer así chiquito, ¿no? Como acá cerquita nomás, como lo vamos viendo. En el Secual, que contamos, es el Centro Cultural Alternativo, Santa María de Oro 4, 72 o 74, allí en pleno centro de resistencia, ¿no? Exactamente. Es una especie de parecido al patio cultural que tienen ustedes ahí. Sí. El Secual tiene sus años de trayectoria también, y el Ruta Nacional Canción, que para quien no conozca, es un ciclo de cantautores, cantautores, donde hay alguien que es local, y alguien que viene de visita, y se hacen canciones en un formato bastante mínimo, guitarra y voz, piano y voz, así cosas chiquitas, como para que el artista muestre lo que compuso ahí en su estudio, o en su casa, lo muestre a la gente. Y de eso se trata el Ruta Nacional Canción, y es un formato pequeño, y de viaje, de alguna manera, por el suelo del Ruta, y bueno, lo arrancamos acá en el Secual, como decís vos, que fue nuestra casa que nos recibió durante ya 10 años que tiene este ciclo. Para los que tengan algunos años, para que entiendan que es pleno centro, es enfrente donde antes se tomaba el colectivo Chaco Corrientes, no sé si se sigue tomando en el mismo lugar, pero ahí bien enfrente. Exacto, pero bueno, hace bastante tiempo, como decís vos, pero sí, por ahí, exactamente, ahorita no pasamos por ahí, hubo un gran planteo, es que los colectivos se hicieron muy grandes, empezaron a hacerse muy modernos y nuevos, y se hicieron grandes, así que bueno, no pasa más por ahí, pero para la gente que esté queriendo venir de Corrientes para acá, va a ser tempranito a las 6 de la tarde. Esa es la onda. Así que, tipo, 7 y media, 8 está terminando, va a estar también la feria de Entepaqui, o sea que va a haber una feria de artesanos ahí en el Secual, y para guiarse es de la plaza central de la catedral de Resistencia, viniendo por la calle de la catedral, justamente, como yendo hacia la vía, 4 cuadras, y ahí a las 4 cuadras se pregunta dónde está el Secual, y ya te van a decir, ahí a mitad de cuadra está, es bien cerquita de la plaza central, así que bueno, para quienes vengan de allá a escuchar a su artista de Correntina emergente, y que le va a ir muy bien, a Flor Sandoval, están más que invitados. Seba, y vos, aparte, estás componiendo ahora, ¿qué estás haciendo en este momento, por ejemplo? Estoy componiendo, estoy armando bastantes cosas que son audiovisuales. Hace poquito fuimos a grabar un video a la zona del Campo del Cielo, donde es una zona donde cayó una lluvia de meteoritos única en nuestro planeta, o sea, donde hay restos de meteoritos metálicos, donde no está el más grande del mundo, pero sí la mayor cantidad, no hay otro lugar en la Tierra donde haya tantos fragmentos, exactamente, porque ese era un meteorito gigante que se reventó ahí hace 4.000 años contra la atmósfera, y se espaciaron en miles de pedazos, y se quedaron ahí, quedaron en la Tierra. Incluso hace poquito, yendo en un auto, me dijeron que quizás en la época de San Martín, como era difícil conseguir hierro, quizás algunas espadas de esos ejércitos libertadores se forjaron con piezas que se habían hallado de meteoritos, las que se encontraban ahí a cielo abierto, porque todas las otras piezas, las piezas grandes, estuvieron sumergidas durante esos 4.000 años, un día en el piso, y se las sacó recién en el siglo pasado, pero las de antes, había restos que se podían encontrar en el piso que no eran tan grandes, que estaban a la vista de la gente, y bueno, había exploradores que venían a buscar esos hierros para llevar a forjarlos, digamos, ¿no?, como sin saber si era meteorito o no era meteorito, no importaba en ese momento, y bueno, entonces hay teorías de que dicen que quizás las espadas de ese ejército libertador, algunas de ellas, estaban hechas de ese material, que bueno, podría ser una cosa muy romántica para nuestra historia, la verdad. Muchos artistas se dedicaron, el otro día venía Belém Azul, por ejemplo, muchos están haciendo videos audiovisuales de sus canciones del 2019, antes de la pandemia, por así decirlo, como una materia pendiente, ¿no? Exacto, exacto, y ahí fuimos nosotros a grabar a este lugar, como decís vos, y estoy grabando otras cosas también, como buscando la forma de mostrarlas, de alguna manera, eran materias pendientes, está buena la definición, materia pendiente, teníamos conciertos, teníamos cosas, y de pronto no podíamos grabar los videos que queríamos, entonces ahora, bueno, existió el tiempo, existió también la aventura de ver cómo se hacen, todo eso estuvo bueno, ¿no? Seba, bueno, siempre sigo tu canal de YouTube, tenés mucha producción, pero también dedicado a los más pequeños, también tenés todo un espectáculo, todo un disco, digamos, todo un material específico para los más chicos, increíble, felicitaciones, la verdad, me encanta lo didáctico que sos, para que los chicos puedan conocer nuestros animalitos, la flora, la fauna, increíble, espectacular, yo se los recomiendo a todos que escuchen, a aquellos que, no, realmente increíble, felicitaciones, Eva. Muy bueno, muy bueno, es una propuesta que se llama Tierra Verde, y ahora estoy con otra que se llama El Capitán Teuco, son proyectos que son, como voy a decir, educativos de una manera, pero por otro lado también de tipo de educación musical también, porque la idea que tengo es que está bueno que la gente escuche a sus artistas locales, entonces, qué mejor que desde la infancia empezar a escuchar a tu artista, y que de pronto música que te guste fue hecha en tu provincia, en tu región, que hablen de cosas, yo tengo un chamamé que habla de Itaibateo, otro que habla del yacaré, bueno, ahora estoy armando uno que aunque sea mencione un par de carpinchos, de cosas así, de cosas que tenemos por acá, y que está bueno, digamos, como hacernos cargo un poco, porque por ahí creo que no nos hacemos cargo de que el lugar donde vivimos está muy bueno, yo creo que, bueno, ahí... Los chicos conocen más el cocodrilo que el yacaré, ¿entendés? Gracias. 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 Esa es la cosa Lo tuyo es genial Claro, cuando vos hablas de los animales salvajes Lo primero que salta es un león, una jirafa Y bueno, por ahí nuestros animales Yo encaro la música por el lado también para la música infantil Para que la gente conozca a sus artistas, a sus músicas Confíe en sus artistas Y esto que hacemos en el Ruta Nacional Canción También promover gente que está haciendo música acá en la región Como en este caso Mostrando que hace Así que bueno, eso es La idea es esa Seba, querido Y el ciclo Hasta después Si se siguen abriendo los lugares para tocar Y después seguimos, ¿no? Vamos a ir programando de a poco Yo quería programar siete fechas Acá hasta el año que viene Pero no No es así No es tan fácil, digamos Es paso a paso nomás Y decime vos Personalmente Cuando volvés a las pistas O ya anduviste, creo Con el capitán Teuco Sí Que como es al aire libre Y la gente puede estar bien separadita Es muy lindo Así que yo estoy cantando Mi ser cantarín anda feliz Pero después de mi fecha Como sea Ibarra Ya pronto Pronto volverán No sé cuándo No sé cuándo Pero estoy Estoy bastante tranquilo Con esto que vuelve El Ruta Nacional Canción Ya estamos tranquilos Ya está En el flotante Y en la sala de la Biblioteca Mariño Me parece, ¿no? Exacto Exacto En esos dos lugares Y en algún momento En Picasso Es un lugar Que está buenísimo Que está buenísimo Para hacer cosas La verdad Seba querido Te mando un abrazo Gracias El domingo Estoy contento de esta comunicación De verdad Gracias Todo lo que significa, ¿no? Todo lo que significa Que estamos En el Seba y Barra Que a mí me encanta Me encanta El pseudo Barcaza del Paraguay Tremendo Cuando uno va a meter